Nuestros hijos, nietos y las próximas generaciones deben conocer cómo nacimos y en qué nos hemos convertido, cómo llegamos a 14 de 15 provincias del departamento y cumplir la visión de electrificar el departamento de Santa Cruz. Por eso, nuestro homenaje al doctor Luis Juventa Raza Aponte, hoy Don Lulo, va a permanecer aquí para siempre, guiando todos nuestros pensamientos a nosotros y a la nueva generación. Quiero agradecer al Consejo de Administración, al Consejo de Vigilancia y al Gerente General de nuestra cooperativa por este reconocimiento para nuestro padre. Un año más de vida de nuestra cooperativa. Empezamos a transitar un nuevo ciclo. 61 años de nuestra amada CRE. Más de una vez hemos recalcado que nuestra cooperativa surgió para dar respuestas a una necesidad básica que faltaba en Santa Cruz. Esa electricidad y de esa manera buscar mejores días para la gente, alumbrando el desarrollo cruceño, pero sobre todo generando dos aspectos importantes, fundamentales en una sociedad para que exista crecimiento, como son el progreso y la esperanza. Don Lulo Terrazas nos ha dejado ese legado, imborrable, incólume en el tiempo. Y nosotros, con este monumento, seguiremos día tras día con ese buen ejemplo. Y sobre todo, en este aniversario y en los que vendrán, reafirmar ese compromiso de seguir trabajando por nuestra querida Santa Cruz. ¡Gracias!